esto era de que compadre? de tequila de tequila este es el veneno este le dicen el cincuenta y cinco el veneno porque es la cola no le quitan la cola al diablo pero este este es el bueno sabroso lo vamos a poner así para calarlo en tu teatro cual quiere calar primero? del mas malo o mas bueno o del mas bueno o del mas malo pues usted es la tele porque la verdad que el mas bueno el mas bueno? si si el mas bueno el mas bueno es para probarlo que quieren? si ustedes quieren? no te diga no te digas 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 ahí esta es para probarlo si tu quieres maria? si si no han comido nada comanle primero una hojita de algo quieren limón? huele rico no te digas no te digas no te digas tiene ninguno o no? no a ver a ver a ver a ver a ver vamos pues vamos a probar el de fortaleza no te digas 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 dale dale miro no te digas no te digas no te digas a ti es eso que es el primero no te digas esta muy suave si? a ver usted ay cuento aguarda tu este bueno esta le damos que compadre yo le doy un 8 un 8 8 y medio creo no la verdad es que yo creo que si le doy un 9 10 casi especialmente ahorita apenas estamos comenzando entonces el paladar esta ahora te voy a hacer algo para podernos enjuagar el limón uh ya esta dulce ah vale vale y bueno con las manos ahora eh vamos a abrir el ¿cuál es este? este es el Don Tomás este no es de marca pero seguro a ver los de marca los que no son marca están más buenos que nosotros es lo que estaban diciendo oh my god este va a estar bien bueno eh si compadre este este va a ir para atrás vámonos porque el video esta muy largo ya 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 es que es proveete si o es peda diga si es proveete de que es mi compa mi compa este huele a barril si huele a dulce este huele a dulce no este va a estar mejor no salud salud vámonos eso es bueno este huele se lo va chingando por lejos no no esta buena no no aquel esta mas amargo este esta bueno esta bueno esta bueno ay no ese no aquel no no cualifica a ese si le tengo miedo no a ver cuente aquel de pedo ya con una cuba a lo mejor si pero este es el que la cola de diablos y ahora si vamos con los mero matarratas este es un 55% ya 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 este huele si no me da mucho porque este es el mio poquita 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 hoy se dice que no muere tanto si huele al gol pues pero se ven que yo lo leo mas feo y entra si 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 hay poquita sabrosa a que les parece que quiera venir a calar este otra vez vengan aquí a mi a mi esta este huele me lloraron también era más bendita mi si este es alcohol este es alcohol es pura una uno dos ay si voy a ver no te reconozco, no te reconozco no te reconozco a ver ahora yo ya que mire sus cazas no está fuerte mira que no está tan feo considerando lo que es está caminado no pero claro no, me lo ha tenido tomado en mucho tiempo pero para mi todo está bueno calegate un poco un pedacito no, tenemos que empezar ya no, solo un poquito a ver este a ver si le sabe la distancia yo me gusta este ¿Quieres más? ese es mi abuelo no, ese es mi abuelo ¿Quieres? no, hasta el abuelo me parece ¿Qué está empezando? ¿Qué está empezando? ¿Puedo estar? ¿Puedo estar? esta taza es para lo que parece pero para mi que se usa esta buena no, esta es la última no, esta es la última va a ser la última estamos, amigos del canal ¡Salud! aquí parece que va ganando el Fortaleza y donde el Tomás pero es que este no puedes comparar este no, no, por la verdad ¡Salud! hasta la próxima que quieran abrir ¡Salud! 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 ¡Eso es la última que apenas son los primeros ¡No, no, no, no! ¡Eso es la última! ¡No, no, no! ¡No se digan más! ¡Oigan, no, no, no! ¡Suscríbanse al canal! ¡Si quieren comprar estas chichas de Rancho El Porvenir aquí comuníquense con el compadre él tiene la información ahorita está la especial de compre dos y le regalas luna con esto hay para todos los que quieran comprar el logotipo de Rancho El Porvenir allá de Hacienda Cora en Guadaluca, ¿dónde? el bordo, compadre no, el Rancho El Porvenir el Panuco el Rancho El Porvenir en Panuco, Zacatecas este es el logotipo ahí las chichas están perronas ¡Suscríbanse a quién! ¡Suscríbanse para todos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos!